Música Queremos darles la mano que haya querida, pero analizar la importancia de este evento. Además, tenemos 24 jóvenes que han finalizado ese proceso de incubación de empresas y que ahora están listos para hacer esos emprendimientos y comenzar a producir, comenzar a aportar a las economías de sus familias, de sus comunidades y del país en general. Primero, plantearles que el plan internacional para nosotros es un candidato estratégico en el territorio. Y por ello, se va a venir impulsando a hacer emprendimientos para nosotros. El plan internacional es un aliado que plantea un esfuerzo de generación de ideas, de generación de nuevas empresas, pero empresas no cualquier empresa, sino empresas innovadoras, con potencial de crecimiento, con posibilidad de impactar la economía local. Bien, acá estamos realizando dos eventos de alta significación. Primero que nada, la graduación de los jóvenes que han participado en este proceso de incubación y que, bueno, para nosotros ha sido un gran aprendizaje y un gran ejemplo. Creo que todas las organizaciones que nos hemos involucrado de alguna u otra manera para que esto sea un éxito, le hemos puesto realmente no solamente el esfuerzo técnico, sino que creo que le hemos puesto mucho amor y mucho cariño para que esto realmente funcione. Bueno, quisiera agradecer mucho al CONAMIPE. Estamos ahora formalizando esta relación que, bueno, ya comenzó hace más de dos años. Pero como le decía la licenciada, bueno, nunca es tarde. Y ahora ya sabemos, ¿no es cierto?, que esta alianza está teniendo un éxito muy importante. Y yo creo que a través de esta alianza vamos a conseguir, digamos, mucho apoyo. Yo creo que este es un ejemplo que nos va a ayudar, inclusive, a conseguir más recursos y poder ampliar esto a muchos departamentos en el país. Esta es una alianza en la cual la estamos pactando, la estamos firmando, tanto CONAMIPE como PLAN en esta mañana. Esos 24 jovencitos y jovencitas que se están graduando en esta mañana, pues han trabajado por un año, un año en temas específicos, en temas que les dan a ellos un valor agregado, que les dan un plus, que les dan fortaleza para comenzar, dejar de pensar en ser emprendedor y comenzar a pensar como empresarios. Y es como de esta manera continuamos con la entrega de diplomas a las y los jóvenes graduados. Como muestra del apoyo brindado al desarrollo de las y los jóvenes y en representación de PLAN en El Salvador, el licenciado Lucio León, gerente de la unidad de programas de Cabañas y Cuscatlán, hará entrega de un equipo para el fortalecimiento organizacional de ACOARTE. A continuación, PLAN y la Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa CONAMIPE realizarán su cooperación a través de la firma del convenio.